Bienvenido de nuevo a Superquiz. ¿Estás listo para jugar Yo Nunca Nunca? Edición Escuela. Vamos a ver cuáles de estas situaciones ya has vivido en la escuela. Yo nunca he mentido a mis padres acerca de mis calificaciones. Yo nunca he faltado a una clase. Yo nunca he besado a alguien en los pasillos de la escuela. Yo nunca he llorado en clase. Yo nunca he comido en clase sin permiso. Yo nunca he tenido un profesor cuyo nombre comenzaba con la letra A. Yo nunca he tenido un ataque de risa durante una clase seria. Yo nunca he sido enviado a la oficina del director. Yo nunca he hecho trampa durante un examen. Yo nunca he tenido un fallo vergonzoso de vestuario en la escuela. Yo nunca he copiado mi tarea de chat GPT. Yo nunca he sido el último en ser elegido para un equipo deportivo. Yo nunca me he quedado dormido en clase. Yo nunca me he enamorado de un profesor. Yo nunca he obtenido una mala calificación por entregar la tarea tarde. Yo nunca he sido el centro de atención durante un evento escolar. Yo nunca me he tropezado en las escaleras frente a todos. Yo nunca he tenido castigo por interrumpir la clase. Yo nunca he copiado la tarea de alguien más. Yo nunca he sido parte de un club escolar. Yo nunca he enviado una nota en clase que fue interceptada por el profesor. Yo nunca he organizado una fiesta en la escuela sin permiso. Yo nunca he sido acosado en la escuela. Yo nunca he leído el libro equivocado para una tarea. Yo nunca he soñado que iba a la escuela en pijama. Yo nunca he olvidado mi mochila para ir a la escuela. Yo nunca he repetido un grado. Yo nunca he repetido un grado. Yo nunca he saltado un grado. Yo nunca he dicho algo que hizo reír a toda la clase. Yo nunca he usado un celular en clase sin permiso. Yo nunca he reprobado un examen. Yo nunca he tenido que llamar a mis padres para que me recogieran de la escuela. Yo nunca he sido el mejor de la clase. Yo nunca he sido utilizado como ejemplo por el profesor. Yo nunca he tenido problemas durante un proyecto en grupo. Yo nunca he fingido estar enfermo para faltar a la escuela. Yo nunca he tenido que dar una exposición. Yo nunca he estado en la misma clase que mi crush. Yo nunca he tenido un profesor que me odiaba. Yo nunca he sido expulsado de la escuela. Yo nunca he pedido un segundo plato en la cafetería. Yo nunca he enviado una carta de amor anónima. Yo nunca he pegado mi chicle debajo de una mesa en clase. Yo nunca he olvidado mi tarea. Yo nunca he llamado a mi profesora, mamá. Yo nunca me he tirado un pedo en clase. Yo nunca he pagado a alguien para que hiciera mi tarea. Yo nunca he sido el favorito del profesor. Yo nunca he sido el favorito del profesor. Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.